Gracias. 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 Apuesta por un mantenimiento de espesuras elevadas, con doseles además muy cerrados, y eso da idea de la importancia que tenía en esa época el metro cuadrado de monte como unidad productiva. Paralelamente a eso, preconiza intervenciones también muy prudentes, hoy en día inasumibles desde el punto de vista económico, y con un mimo muy especial respecto a la gestión selvícola, que también se justifica en el contexto de unos salarios bajos y unos productos de gran valor en el mercado. Y como no podía ser de otro modo, también defiende la conversión de monte alto a monte bajo, pensando en la necesidad que había de material en esa época. Saltando el tiempo, nos situamos a la mitad del siglo pasado con los libros de González Vázquez, libros que tienen ya otro planteamiento, mucho más fundamentado y con bases importantes ya sobre elementos ecológicos. Y fruto de ello es, por ejemplo, la reflexión que hace cuando justifica que en algunos casos conviene la transformación de las masas puras en masas mixtas, debido a la desconfianza que le generan las primeras en cuanto a la mayor sensibilidad o vulnerabilidad respecto a las perturbaciones. No tiene ya tanto interés el monte bajo, ya ha aparecido el butano en los hogares españoles, y la descripción o diagnóstico que hace de los montes españoles es realmente lamentable. Habla de formas indefinidas, incompletas y difíciles por distintas razones. Desde el último cuarto del siglo pasado, lo que en la sociedad española se ha advertido, la aparición de nuevos valores, y en lo que hace referencia al mundo forestal, esos valores también en cuanto asociados a una mayor sensibilización conservacionista. Eso tiene su reflejo en los tratamientos salvícolas en cuanto que ha aumentado, como es fácil de conocer, la demanda de unas mayores prestaciones de servicios ecosistémicos diferenciales a las de valores puramente ya económicos. Y esto nos lleva, de una parte también, a reflexionar sobre el concepto de beneficios indirectos, un principio sostenido y fundamental en la ordenación del pasado siglo, y que sugería esa expresión que algunas actuaciones o de algunas actuaciones se derivaba un beneficio que no era el pretendido muy asociado a la obtención de productos comerciales, sino que de forma así colateral y casi sin quererlo sí se derivaban otros que eran estos los beneficios indirectos. Personalmente opino que ese concepto ha quedado vaciado de contenido cuando precisamente en la actualidad muchas intervenciones salvícolas se justifican con un objetivo prioritario precisamente de la obtención de otros servicios ecosistémicos diferenciales a los puramente económicos. Muy bien, pues yo voy a continuar en este punto. Quizá resulta interesante rebobinar en el tiempo los objetivos funcionales que se mantienen dentro de un contexto económico y social, donde actualmente el valor de la madera, por lo menos hasta hace relativamente poco, el valor de la madera, sobre todo la madera en pie, quizá no tanto la madera en productos, ha ido menguando en términos comparativos con respecto a otros usos. Entonces, por hacer un repaso muy rápido de los principales enfoques de los tratamientos salvícolas, empezamos por las cortas de mejora, pues vemos que actualmente se han ido introduciendo, aunque quizá todavía de forma moderada o experimentar en algunos casos, las clases de selección de árboles de porvenir desarrolladas en el ámbito de bosques templados, centroeuropeos y plenamente justificadas en itinerarias y salvícolas productivas. Centrados sobre todo en la calidad de los productos, pero también nos encontramos con que no podemos generalizar. O sea, que en masas, por ejemplo, con vocación claramente protectora, ofrecen ciertos inconvenientes derivados del mantenimiento de un piso conformado por los pies dominados, una estratificación y una continuidad de lo que ha venido llamarse vertical del combustible. Así que en el contexto de serviculturas preventivas, pues este tipo de tratamientos pueden ser desaconsejados. Así que al final la conclusión es que los tratamientos no deben ser generalizables, no debemos apostar por solo un tipo de tratamientos de mejora, que cada vez más el modelado de las formas de masa y en consecuencia de los tratamientos asociados, se prescriben a una escala espacial ajustada a terreno y a sus condiciones locales, lo que permite la implementación de formas estructurales más diversas y como consecuencia de otros tratamientos que sean resultado de un diseño espacial adecuado a cada circunstancia. Si algo está cambiando es que las formas de masa y sus tratamientos asociados ya no se perciben como soluciones generales. Para escalas espaciales extensas, que fue quizá el planteamiento del pasado, buscando la forma panacea, sino como soluciones adaptativas a escalas espaciales y temporales más reducidas, tomando como referencia siempre el rodal en la servicultura. En los tratados clásicos del siglo XX, como ha comentado algo Álvaro, primaba en el proceso, si hablamos de regeneración, primaba en el proceso de regeneración el objetivo de que no quedara ningún espacio sin la consiguiente ocupación por la especie principal y se considera un fracaso que apareciera, no surgieran calveros o rasos. Y, por ejemplo, en el método de regeneración por aclaros sucesivos, se enfatizaba, por un lado, en que la recomendación se repetía a los pocos años las cortas diseminatorias, cuando la respuesta del regenerado no hubiera resultado altamente satisfactoria en cuanto a la cantidad de plantas emergidas y en su distribución homogénea sobre la totalidad de la superficie y el tramo de regeneración. Así que hablamos de aclareos sucesivos uniformes, en ese sentido de que todo debía ser uniforme. Este acentuado mismo, como ya ha comentado Álvaro, va en detrimento muchas veces del balance económico, el tratamiento selvicual tiene que hacer de una forma muy suave y muy mantenida en el tiempo. Por otro lado, nos encontramos la incidencia del cambio climático que introduce la necesidad de promover conceptos de adaptación y resiliencia de las masas y, por lo tanto, parece aconsejable hoy día incorporar una mayor heterogeneidad en la composición, en ese mayor ajuste a las condiciones locales. Y, bueno, en este sentido, los tratamientos de regeneración, tanto de aclaro sucesivo, ya no digo uniforme, y entre sacas, podrían dar respuestas a esa exigencia, favoreciendo la presencia de especies con distintos rasgos funcionales. Otro aspecto que ha cambiado bastante es el mantenimiento e incluso potenciación de los espacios desarbolados en el interior del bosque, que esto, como ha dicho Álvaro, en el pasado era impensable. Así que su conformación constituye, en algunos casos, incluso objetivo por sí mismo en la medida en que contribuye a incrementar la biodiversidad incorporando o facilitando la incorporación de flora de especies menos neumorales y de elementos de fauna especialistas en espacios abiertos. Y, bueno, luego tenemos también el tema aún discutible, por lo menos en cuanto al planteamiento de la madera muerta, que yo sé que a nuestro homenajeado ese término no le gusta el de madera muerta porque opina que toda la madera prácticamente es muerta, así que podríamos hablar, pero creo que es una batalla perdida. Madera muerta se entiende, madera que no está en árboles, en el interior de árboles vivos, porque todos los presentes creo que sabemos que la inmensa mayor parte de los árboles es madera muerta. Pero, bueno, hablando en el sentido de madera en disposición de ser descompuesta, pues hay también una tendencia de tratar de favorecer la presencia de algo de madera muerta en el monte. Pero, como pasa muchas veces, en algunos casos se va la cosa en la ley del péndulo al extremo hasta opinar que cuanto más mejor y olvidando que su presencia solo debe contribuir en su caso a conformar un hábitat idóneo para algunas especies determinadas, pero no una saturación que suponga problemas. Así que, como siempre, en la selvicultura hay que buscar el equilibrio. Bueno, la gestión selvícola que se practicó de manera tecnificada durante el último siglo y medio ha esculpido y modelado nuestro paisaje forestal y aunque en parte ha estado presidida por intereses más o menos económicos en la obtención de productos comerciales, sin embargo, ha sido, como sabemos todos, muy respetuosa con los otros servicios ecosistémicos y esto, el aval, lo encontramos en donde se localizan la mayor parte de los espacios naturales protegidos. Hoy día están en montes que han sido gestionados selvícolamente, aunque algunos no quieran verlo. Ciertos tratamientos dejan una impronta destacable en componentes de biodiversidad, aunque no siempre fueran de manera intencionada. Por ejemplo, los trasmochos en la cornisa cantábrica, platicado sobre chopos, hallas, robles, fresnos o sauces, también en el centro, o la conformación de encinas y alcornoques en dehesas con copas diseñadas para la producción, sobre todo de fruto y de sombra. Así que el resultado de esas actuaciones atávicas nos ha legado un patrimonio con destacados elementos etnográficos, paisajísticos y de gran valor ecológico y de biodiversidad. Las oquedades que presentan fruto de la pudrición de la base de las ramas, por ejemplo, donde se insertaban las ramas, pues conforman dentro micro hábitats idóneos para amplios grupos de fauna como insectos, murciélagos, pequeños mamíferos o aves como los pícidos. Y, por supuesto, las formas adhesadas tan habituales en la mitad subpeninsular que constituyen unos puntos calientes de biodiversidad de los sistemas forestales mediterráneos. Me he olvidado de pasar las diapositivas, lo siento. Bueno, luego si queréis las comentamos. Bueno, distintos ejemplos de lo que he ido comentando, ¿no? La transición de las masas muy homogéneas a otras formas más pegadas al terreno, con más diversidad estructural a distintas escalas espaciales, tanto a escala de rodal como a escala de paisaje. Eso es lo que quería haber puesto un siento. Bien, llegado a este punto, quizás también merezca la pena analizar lo que es o lo que puede ser la selvicultura de cara al futuro desde una perspectiva de ciencias sociales. Estos autores establecen cuatro categorías en la sociedad en cuanto a la percepción o visión que pueden tener las personas respecto al bosque. Una primera, que denominan utilitaria, es la clásica, en la que se le ve como un suministrador de materias primas. Una segunda, que le llama ecológica, en la que predomina el mantenimiento y conservación de los ecosistemas. Una tercera, a la que denomina sentimental, y que está más relacionada con experiencias y valores espirituales, donde entra también la educación ambiental, los aspectos paisajísticos, la salud física y mental, los baños de bosque, itinerarios terapéuticos, a fin de cuentas, valores éticos y estéticos. Y incorporan otra, una cuarta categoría, que la denomina como denegación, en el sentido de la sensación de inseguridad que genera el bosque para algunas personas, y que, particularmente en nuestra sociedad, debido al peligro de los incendios forestales, pues, interpreto que también, que es una situación en la que se va ampliando, extendiendo, sobre todo, en las organizaciones próximas a espacios arbolados. Las categorías B y C, la ecológica y la sentimental, tienen una traducción muy directa sobre la forma de enfocar los tratamientos salvícolas. Y esto ha llevado a que, desde distintos ámbitos sociales, se reclame una mayor naturalidad de la gestión salvícola. Una naturalidad en la que tiene distintas manifestaciones, como es el planteamiento de extender los espacios sujetos a libre evolución, es decir, una evolución acorde a lo que establece la naturaleza. Objetivo también, con una que ha habido recientemente, con unos planteamientos a la Unión Europea, en el sentido de ampliar unos porcentajes de territorio. La profundización de las estructuras irregulares, con independencia de que el temperamento de la especie lo permita mejor o peor la adecuación y la gestión bajo esta forma de estructura. La suavización de las intervenciones generadas, las huellas que dejan las intervenciones salvícolas sobre el territorio. Y, a fin de cuentas, la dinámica establecida con mayor fervor, en algunos casos que en otros, sobre la dinámica de cortar frente a preservar. Y que van desde el planteamiento más tenue de prohibición de las cortas hechos, hasta el extremo ya superior, que es la prohibición de cualquier tipo de tal. Lo que, a fin de cuentas, esta exposición, lo que encierra es que surge un conflicto de representación entre dos concepciones del bosque, pues casi antagónicas, contrapuestas. De una parte, una visión más hedonista y asociada al ámbito más urbano, en la que entienden el bosque como un santuario, un remanso de paz a proteger, desde la perspectiva que es el fundamento donde se relaciona el hombre, el ser humano, con la naturaleza. Y, por el contrario, una perspectiva más funcional, más asociada al ámbito rural, en que ve al monte como un puente de recursos económicos. Obviamente, con la conciliación de estos dos aspectos, entiendo que en gran parte es el problema que supone para la agricultura. Pero la agricultura, digo, perdón, la selvicultura. Pero esta debe dar respuesta a estas necesidades derivadas de una percepción diferente desde el ámbito social, que conducen a unas demandas diferentes de lo que debe ser el bosque. Quizás la selvicultura funcional, defendida por SUDS hace años, como un planteamiento intermedio, que puede ser aplicable en gran parte de nuestro territorio, puede dar una solución a ello. Bueno, pues entonces ahora vamos a un repaso breve a las tendencias que de alguna manera se advierten en la gestión selvicula futura. Esto es una hipótesis, hipótesis de trabajo, ¿no?, con respecto a lo que vemos. Entonces, bueno, pues entendemos que, simplificando mucho el asunto, se pueden encontrar hasta cinco vectores o ejes que van a presidir la acción selvicula en los próximos tiempos. El primero sería la incidencia del cambio climático, que hay que abordar sí o sí. La segunda, la dimensión y relevancia que están adquiriendo los incendios forestales, o sea, que no podemos dejar de lado. En tercer lugar, la diferencia, sensibilidad que la sociedad profesa sobre el bosque, donde cada vez prima más, por lo menos en las sociedades urbanas, que son mayoritarias los aspectos conservacionistas y paisajistas. En cuarto lugar, la cuestión económica y el coste de las operaciones, con un peso importante y a veces insostenible del coste de mano de obra que hay que resolver. Y en quinto lugar, la aparición de nuevos productos, materiales y usos que pueden también obligar o aconsejar a una nueva de rutas para la selvicultura. Bueno, entonces, respecto al cambio climático, vamos a prescindir derivadamente de la incertidumbre que genera, no porque pensemos que no tiene relevancia, sino porque necesitaríamos mucho más tiempo, y además aquí está todavía un debate abierto grande, los conceptos de migración asistida, gestión adaptativa y monoteorio de los resultados de las intervenciones ejecutadas en medios cambiantes y su incorporación como elemento básico para proponer las siguientes soluciones, pues están ahí, pero no vamos a ir más allá porque requeriría mucho más tiempo. Respecto a la relevancia de los incendios a la selvicultura preventiva, bueno, pues las dos herramientas clásicas, como sabemos, han sido por un lado la compartimentación del espacio forestal y por otro lado la modificación del modelo de combustible. Bueno, sabemos todos también que el cambio climático, pero sobre todo el abandono rural y forestal, ha agravado en todos los sentidos la magnitud de los incendios y por lo tanto esto debe incorporarse a los condicionantes de la selvicultura y de la selvicultura preventiva en concreto. La modificación del combustible pues no siempre es factible en la medida en que puede ser aconsejable, tanto por razones económicas, de costes como en muchos casos por razones de conservación de la biodiversidad con una contestación social importante en ese aspecto. Así que realmente no es extensible a grandes superficies y deberá restringirse o circunscribirse a lugares concretos como las llamadas zonas estratégicas de gestión o áreas cortafuegos que permitan dificultar la apagación del fuego y facilitar la extinción. El recurso de la compartimentación mediante fajas o áreas cortafuegos en sus diferentes modalidades como fajas auxiliares, áreas cortafuegos, etcétera, pues probablemente habrá que remodelar su dimensionamiento en anchuras quizás superiores a las convencionales teniendo en cuenta las nuevas extensiones y los nuevos modelos de combustible que estamos manejando. Pero por otro lado nos encontramos con que el planteamiento clásico plasmado en una cierta artificialización del paisaje forestal puede entrar en conflicto y de hecho ya ha entrado a veces abierto con otros servicios ecosistémicos y en especial con la percepción paisajística que cobra especial relevancia en los ámbitos urbanos que son, no lo olvidemos, mayoritarios en cuanto a población y por lo tanto en cuanto a votos y por lo tanto en cuanto a toma de decisiones políticas. Así que su implementación y aceptación social requerirá elevadas dosis de pedagogía y también de imaginación para desarrollar diseños compatibles con los requerimientos de la sociedad. No podemos obviar eso. La combinación de la prevención con la gestión productiva en la forma de estructuras complejas a gran escala en forma de mosaico ligadas a producciones múltiples como pastos, madera, cultivos y otros que en realidad era la estructura propia de pocas pasadas podría ser una alternativa muy interesante si se conseguirá reventir el abandono de ciertos usos o bien su sustitución por otros alternativos con valor actual que sería lo más probable. Esto requiere un adecuado diseño y planificación que en cierta medida excede a la selvicultura y exigiría una escala de gestión más pegada al terreno como hemos dicho antes aun cuando habría que resolver las cuestiones ligadas a la atomización de las intervenciones. O sea que la idea de la selvicultura oportunista que preconiza Schultz podría encajar bien en este planteamiento. En todo caso el planteamiento de estructuras abiertas ahí no sea necesario reforzar el carácter preventivo como las zonas estratégicas de gestión en áreas cortafuegos entendemos que solo será realista si se liga a algún tipo de aprovechamiento que permita mantenerlas sin grandes inversiones. Una idea que cobra fuerza en estos días es que la magnitud del problema de los incendios no puede abordarse solo desde la inversión en recursos sea en distinción o incluso de prevención sin necesario buscar soluciones mixtas que convienen la inversión pública con el diseño de aprovechamientos bien planificados y no será imposible. El tercer vector que era la percepción social del monte pues encontramos que las nuevas y crecientes solicitudes sociales sobre el bosque especialmente las derivadas de las sociedades urbanas como ya hemos repetido cada vez más mayoritaria es tener su especie más extrema en el postulado de libre evolución o evolución del sistema de acuerdo a procesos naturales. La aplicación de este modo de gestión que tradicionalmente ha sido ajena a la selvicultura por lo menos a gran parte de ella teniendo en cuenta que puede ser una decisión selvícola en algunos casos puntuales puede tener su virtualidad en aquellos lugares donde de modo normativo se hayan identificado previamente sistemas modelo digamos de observación pero como en algunos espacios naturales protegidos sin embargo no se puede generalizar sin criterios técnicos fundados y no constituye en general una opción válida para la mayoría de los casos. El tercer vector sería la economía y coste de las operaciones que nos va a hablar Álvaro. Centrándonos ya ahora en los componentes ya puramente económicos de las intervenciones selvícolas se puede decir que desde una perspectiva puramente financiera la inversión en gestión selvícola no resulta nada atractiva y no lo es porque hay tres componentes que definen el atractivo desde esa perspectiva que es el primero de ellos la rentabilidad en general la mayoría de las actuaciones selvícolas o en el ámbito forestal son conducen a unas rentabilidades exiguas muy bajas la excepción son obviamente las choperas los acornocales y las repoblaciones en todo el ámbito de la coloniza cantábrica y en otras zonas de estaciones húmedas a ello se une una una elevada inseguridad del proyecto es decir entendiendo que la fábrica el centro de producción está expuesto a las inclemencias meteorológicas está expuesto a riesgos de incendios forestales a plagas etcétera eso supone una elevada inseguridad y finalmente a ello se añade también la reducida liquidez de ese tipo de proyectos en el sentido que desde que haces el desembolso inicial por ejemplo de una repoblación debes esperar alcanzar el turno para la recuperación de la mayoría de esa inversión así se podíamos podíamos decir que estamos considerando o analizando el bosque como un mercado de futuro de mucho riesgo y escasa rentabilidad es imprescindible por tanto que se atiendan a los aspectos económicos cuando se plantean las intervenciones servícolas intentando mejorar a corto plazo cualquier actuación que suponga mejorar la liquidez y la y la rentabilidad del proyecto y obviamente durante toda su vigencia el mantenimiento de mayores garantías en cuanto a la persistencia de la masa pues a fin de cuentas la fábrica quizás la servicultura de precisión fundamentada en las nuevas tecnologías permita en algunos casos mejorar la calidad del producto y de ese modo pues aumentar la rentabilidad financiera que se obtiene de todo de esa inversión de ese proyecto de inversión eso sin menos cabo de seguir utilizando la servicultura intensiva sobre todo en especies de crecimiento rápido como ya se viene haciendo para la producción de aquellos otros productos comerciales de un uso más masivo yendo ya a profundizar sobre el análisis del balance de ingresos costes este balance se puede mover en un sentido o en otro en función de que aumentan los ingresos o se reduzcan los gastos o costes inherentes a las actuaciones albícolas por la parte de los ingresos si hacemos una evolución de lo que ha sido la trayectoria en los últimos años lo que se advierte es que si bien ha aumentado el precio de la madera en destino en fábrica en parque no lo ha hecho en la misma medida que el valor del producto en pie en el monte y eso es debido a que sobre allí incide un factor absolutamente determinante que es el elevado precio o elevado coste de lo que es la mano de obra en las fases de elaboración de la madera y de desembozque no voy aquí a insistir en que es conocido por todos lo que supone esa actividad en el bosque una actividad sometida a inclemencias meteorológicas en algunos casos pues un ambiente que puede suponer un ambiente hostil que requiere de un gran esfuerzo físico que obliga a adoptar unas posiciones ergonómicas del cuerpo pues muy incómodas que conducen a un gran cansancio a que además en el contexto actual se produce una extracionalidad de los trabajos cada vez mayor debido a que se obliga o se prohíbe o se limita la realización de ciertos tratamientos salivícolas en ciertas épocas del año principalmente por el tema de los incendios forestales en algunos otros lugares por la preservación de ciertos lugares como biotopos de ciertas especies en los componentes de seguridad y salud que obviamente necesarios pero que suponen el que se reduzca en generar el rendimiento de los trabajos los gastos añadidos a las empresas porque ya no encuentran con facilidad aquellos operarios o empresas locales que desarrollaban esas actividades que prácticamente se ha reducido su número cuando no ha desaparecido en toda España y eso supone un gasto suplementario la medida que tienen que trasladar sus operarios y por consiguiente pues alquilar un alojamiento pagar dietas etcétera bueno no abondar en todo esto y como esos aspectos de la actividad difícilmente van a permitir aumentar la productividad ese aumento de la productividad tiene que pasar por unas líneas alternativas una de ellas es la facilitar la mecanización de los trabajos que también tiene sus problemas y cómo hacerlo pues simplemente planteando el que en el diseño de los tratamientos albícolas se configuren o se conformen de modo que facilite que puedan entrar las máquinas por el interior del rodal o bien por lo menos el que se permita facilitar el desembolque a través de los mismos y eso cómo hacerlo pues las claras sistemáticas por filas generalmente en sentido perpendicular a las curvas de nivel pueden suponer un recurso para esto que se puede combinar o bien alternativamente sin acudir a las claras sistemáticas mediante la compartimentación del espacio forestal la compartimentación del rodal a intervenir cuando se tengan que extraer productos madreros esa compartimentación obviamente es de inferior de escala o impacto de la que se puede proponer para los incendios forestales una compartimentación que bueno aquí se puede simplemente implementar a grandes rasgos fundamentada en dos vías de saca el establecer esos compartimentos tanto en amarillo como en rojo de manera que permitan el apeo de los árboles en la en el sentido dirección más próxima al callejón de arrastre también más próximo y de esta manera facilitar tanto reducir el coste del desembosque como incluso desde el punto de vista de la biodiversidad la medida que siempre se pasa por el mismo sitio y se evita así alterar otro espacio estas combinar esas actuaciones no significa apostar de forma general por las claras sistemáticas estas también se pueden combinar con otras de tipo más selectivo sean las claras de selección de árboles de porvenir que es lo que pues se conoce como claras semisistemáticas un componente de sistematización orientado a facilitar el desembolque y un componente quizás de selección esto sí conlleva una artificialización del espacio forestal que debe consumir y eso entra en claro conflicto con el otro objetivo ya expuesto anteriormente referente a la naturalidad del sistema pero como obviamente tampoco podemos obtenerlo todo pues este planteamiento supone sacrificar no en todos los espacios pero sí en algunos espacios la naturalidad en beneficio de la viabilidad económica del tratamiento salvícola y en conjunto de la rentabilidad del país dos líneas de actuación pueden intentar enmendar esta situación como he dicho la facilificación de la aplicación de los trabajos y la segunda el incrementar las economías de escala ¿qué quiere decir esto? las economías de escala en la medida de aumentar las unidades de obra que se ejecuten o bien incluso aumentar el volumen de madera que se tenga que extraer bueno y por último el quinto vector que citamos antes será la aparición de nuevos productos materiales y uso que podrían considerarse quizás y sigue adelante como un atisbo de optimismo para el futuro de la selvicultura hoy día están surgiendo nuevas demandas que derivan en parte de los cambios de paradigma que impone el objetivo de la descarbonización ligado a la lucha contra el cambio climático pero en todo caso también a la crisis de utilización de recursos fósiles que tarde o temprano se va a imponer y en este ámbito los productos maderables y en general forestales parecen estar recobrando valor si bien con nuevos formatos que requerirán el diseño quizás de nuevos sistemas productivos desde la selvicultura en algunos casos no en todos por ejemplo el fomento para la sustitución de maderas y secuestro de carona a largo plazo por ejemplo la revalorización de la madera en la construcción el desarrollo de biomateriales de base lignocelulósica se está desarrollando muchísimo en el ámbito todavía desde la investigación también la utilización de biomasa como energía renovable en sustitución al menos en parte de los combustibles fósiles es un recurso en pleno auge que lucha por encontrar su hueco entre las energías renovables de hecho hace unos días el día 30 en la revisión de la directiva de energías renovables parece que ha mejorado algo la posición de la biomasa veremos a ver que anda ahí peleando aunque hay quien opina que es una cosa transitoria porque y tiene que ver con este punto de optimismo es decir si realmente todos estos nuevos usos de la madera más los anteriores que ya tenía siguen adelante hubo alguien que comentó en el reciente congreso nacional de medio ambiente que auguraba que en 10 años o algo así que nadie iba a quemar madera pero no porque no sea un buen combustible o una buena alternativa sino porque la madera iba a tener tanto valor que ya no se iba a quemar pero no estamos ahí todavía así que actualmente puede ser un recurso y es muy interesante por último la sustitución de materiales plásticos para usos de utensilios de un solo uso o aquí tengo algunas fotos de la madera en la construcción con los distintos componentes la biomasa u otros materiales derivados de la celulosa y de la lignina junto a estos nuevos usos los clásicos como la pasta de papel o la madera para evanistería u otros usos convencionales por supuesto siguen existiendo y luego también otro posible de optimismo para nuestras maderas de calidad las clásicas las ligadas tanto a la especie como a la escuadría y la conformación de los fustes sigue siendo un valor seguro y quizá en aumento en el futuro cercano en parte debido a la mayor y más estricta regulación que se está imponiendo al mercado de maderas exóticas en la lucha mundial contra la deforestación de bosques tropicales que aún persiste o sea que quizá ahí también pueda suponer un aumento del mercado y por lo tanto buenas expectativas para los productos de la selvicultura ¿hacia dónde nos llevan todas estas consideraciones? pues es más difícil de precisar parece obvio desde la óptica financiera que la aplicación de unas prácticas selvicolas intensivas debe estar reservada para montes itinerarios productivos y estos entendemos que deben aumentar y no disminuir como se aboga desde algunos ámbitos y en los restantes la sociedad a través de los poderes públicos deberá contribuir generosamente a la financiación de todos aquellos tratamientos cuyo objetivo se deja exclusiva o mayoritariamente a la defensa de la masa frente a perturbaciones y a la prestación de los restantes servicios ecosistémicos no obstante frente a esta dicotomía clásica entre conservación y producción aunque habría abogar de forma complementaria por otro enfoque que está cobrando fuerza también y lo que actualmente se denomina o sea denomina selvicultura integradora es decir que pretende una integración efectiva de la producción y la conservación de la biodiversidad de forma simultánea en lugar del clásico planteamiento de segregación de ambas funciones en espacios forestales diferentes la promoción de masas mezcladas y la conservación de micro hábitats arbóreos en la ejecución de los tratamientos puede ayudar a iniciar este camino sin renunciar a los requerimientos de simplificación de las operaciones que se han planteado antes se trata de incorporar el valor ecológico de los árboles junto a su valor económico a la toma de decisiones selvícolas yo creo que esto es un campo que tiene mucho recorrido A modo de conclusión de situación puede preverse que la servicultura se va a desarrollar bajo o debe someterse a uno a estos tres aspectos que he convencido aquí primero a asumir la confrontación la interactuación de esos diversos servicios ecosistémicos que muchas veces conducen a una confrontación de la gestión de los materiales por tanto integrar esas prestaciones incluyendo obviamente la cadena de valor de los productos como ya se ha explicado el segundo el segundo aspecto es asumir también la presencia de esos cambios globales que nos van a dejar obsoletos los antiguos métodos de tratamiento selvícolas y que de manera habrá que gestionar no solamente los tratamientos sino en ese contexto de cambio y un tercer aspecto es un escenario definido por una demanda nueva orientada a los mercados como el resto de Begoña y que el futuro pasará por saber elegir entre sus mercados hemos visto a lo largo de esta de esta exposición como la selvicultura ofrece soluciones para situaciones y necesidades diferentes nos permitimos sugerir tres ideas centrales de cómo afrontar esas intervenciones una primera de ellas es si asumimos de que la selvicultura es el gobierno del bosque ello debe suponer que tenemos que dar respuesta a todas las solicitudes a todas las demandas que la sociedad en función de sus diferentes valores ahora ha adquirido eso supone la pregunta de mostrar una faceta más próxima a la sociedad más amable un segundo aspecto es que es también evidente que las intervenciones servícolas deben financiarse ¿quién las está financiando? pues el sector público los poderes públicos a través de subvenciones o a través de intervenciones directas o bien el propietario a través de la marca si queremos que el propietario privado que obviamente es muy distinto a su presencia en las diferentes comunidades autónomas de España pero que el propietario se involucre de verdad en la gestión servícola es importante buscar no sólo el retorno de la inversión a través de la calidad de la revalorización y calidad de los productos sino ir también a mirar bien la cuenta de explotación de esa intervención ese balance de ingresos costes que he expuesto precedente y finalmente plantear quizás la salvicultura como una solución de compromiso entre lo que debe ser y lo que puede hacer porque sí nos quejamos de que quizás respuestas hay muchas y se aplica un poco pero hay que también ser conscientes de que las dificultades de tecnificación de disponibilidad de mano de obra y de otros contextos pues no siempre la hacen posible Bueno y aunque nos pasemos un momento pero como esto es un homenaje a Rafael Serrada pues nos gustaría acabar dando las gracias yo he elegido aquí entre las muchas huellas que ha que ha dejado Rafael Serrada a mí me gusta muchísimo la conversión avanzada de Kejigar en el Alto Tajo que inició y que ha seguido y que ha estudiado y que ha enseñado estos son algunos ejemplos esto es teniendo claro que la conversión total es decir el paso al al monte alto hoy por hoy creo que es una entelequia a lo más que hemos llegado y probablemente este uno de los mejores casos que tenemos en España es el fustal sobre cepas pues aquí podéis ver el resultado de un trabajo bien hecho bien seguido y nos gustaría acabar dándole las gracias por su sabiduría por su buen hacer forestal y por saber y querer transmitirlo no solo en la academia sino y muy especialmente en nuestros días en las redes sociales el monte enseña pero hay que fijarse y él se fija como nadie y transmite con todas las herramientas disponibles nos lo has puesto muy fácil Rafa aquí algunos ejemplos gracias por todo gracias 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 gracias